Hoy es un día muy especial, un día tan especial, ¿por qué? Porque el sabor de nuestras vidas, quizás tienen que tener un sabor azúcar, un sabor dulce, tal es así que Celia Cruz lo decía siempre, azúcar, bueno, compuse un tema hace muchos, muchos años, ocurría el año 97, por ahí, cuando compuse este tema que se llama sabor azúcar, un tema para bailarlo, disfrútelo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Le quedó el sabor azúcar? ¿Vio qué lindo tema? Es para seguir cantándolo, para disfrutar. Sabor azúcar, algo que tiene que quedar en toda su vida, y escuche, eso también tiene que quedar en su vida. Dale, 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 dale para adelante. Dale para adelante, dale para adelante, nunca te caigas, porque Dios está contigo. Entonces, recuerde que necesitamos de sus palabras, o sea, queremos saber, a ver qué es lo que piensa usted de nosotros. Bien, mal, regular, no nos vamos a poner mal, ni tampoco nos vamos a poner bien, vamos a ser neutros. ¿Sabes una cosa? Fortaleza en mis dificultades, prudencia en mis alegrías. Chau, hasta mañana y que Dios, que Dios los bendiga.